Sí, sí, bienvenido. No, pero usted no me va a negar que el Mundial de Fútbol como espectáculo deportivo es uno de los más importantes, incluso más que las Olimpiadas. Hay gente que ve más el Mundial de Fútbol que las Olimpiadas. Yo lo sé, Banffi, yo lo sé. Pero esto a mí del balompié no me llama mucho la atención, ¿sabe? Llegó la recurrencia y la gozancia. ¡Eh! ¡Cuidón! ¡Cuidón! ¡Eh! Ahora, ahora, yo voy a coger un pomillo de agua. ¡Muito, mucho, mucho, mucho! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo está el brasileño que estoy metiendo? ¿Muito qué? ¿Muito qué coges eso? ¿Brasileño? ¡Ay! ¡Ay, qué simpático! ¿Y él cree que está hablando portugués? Oye, portugués no. Lo mío es Brasil, ¿eh? Yo no lo voy a decir en portugués, mi hermano, ¿eh? ¡Eh, bebe, bebe! Coge el pomo de agua para que te vaya. A ver, coge el pomo de agua. ¡Ay, Dios mío! Él no ha entendido que en Brasil se habla portugués. ¡Adelante! Bueno, vamos a mostrar la cosa. ¿Y qué, Ruperto? Vamos a mostrar la cosa, ¿no? Oye, sí, sí, sí. ¡Ciétate, sí, sí! ¿Oye? ¿Qué? ¿Qué? Aquí conversando con bienvenido, hablando de fútbol. Ah, no, de fútbol. Esto se mueve, güey. No, 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 no. No te vas, quédate. Quédate aquí, chicos. Oye, hace unos días nada más lo que se ve dentro del barrio, fútbol, 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 fútbol. Ah, sí, 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 pero eso es así. Eso es así. Las cosas son así. Cuando empezaron con las cajitas digitales, nada más se hablaba de cajitas digitales. O sea, que eso es por temporada. Cambiaron los refrigeradores. La gente nada más hablaba de que ha cambiado los refrigeradores. Y yo te voy a decir una cosa, y tú no me vas a desmentir. Yo te digo a ti, la furia esta que hay con el fútbol, nunca en toda mi vida la hubo. Roberto, mira, no hables más y no digas más en toda mi vida, porque tú te has perdido 28 años de tu vida, pipo. No puedo decir eso, las cosas han cambiado. Además, ya hay gente, que es mucho cubano, siguiendo el fútbol, ha ganado muchos seguidores en Cuba. Y tú te perdiste, te has perdido varios mundiales desde el 2014, que tú caíste en coma en el 2014. Entonces, ya ese mundial no lo viste. Pero usted se perdió el del 2014, el del 2010, el del 2006, el del 2002, el del 98, se perdió también. Sí, 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 no me restrieguen más los años que yo estuve en coma, ya yo lo sé. Y el último que yo recuerdo, que yo vi, que yo no, que existía, porque el cubano no era fanático en el del 82. El del 82, el de España, mundial de fútbol de España, sí, porque el del 86, tú caíste en coma antes del mundial, tú caíste como en enero. Sí, 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 pero bueno, eso para mí no era transferencia, ¿tú me entiendes? Ahora, no me niegues que no había esa fiebre del fútbol que hay ahora, ¿es o no es? Bueno, porque es así, porque los tiempos cambian, el fútbol ha ganado muchos seguidores, ¿eh? Ahora estaba pensando en la casa, el desarrollo vertiginoso, el deporte nuestro también, dio como resultado que los equipos nuestros de fútbol han hecho un buen papel en los mundiales. No, espérate, no puede ser lo que usted ha que decir. Buen papel, escucha eso, buen papel en los mundiales. Yo voy a interpretar esa risita, no me digas, porque fíjate que me dices de pensarlo nomás, que el equipo Cuba ganó algún mundial de fútbol. Ay, Luis Fío, bájalo, bájalo y bátalo. Ay, espérate, 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 ay, no puedo creer lo que estoy escuchando. Ruperto, nos da una gracia, Ruperto, estás perdido, es que esa parte del contenido yo no te la he dado, la parte de lo que es fútbol internacional en Cuba no te la he dado. Supermiso, ah, ¿qué tal? Oígame, no se me muevan de aquí que voy a citar a los vecinos para la reunión, y así de paso recojo el dinerito para la reparación del motor. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Por qué reunión mujer? Oiga, eh, Facundo, oiga, Facundo, oiga, esto era una reunión aquí en mi casa ahora, pero si estoy metido que es, ay, Dios mío, una cosa más grande, ni tiempo me dio a responderle. Oiga, Panfi, usted tiene que quitarse a ese hombre de arriba, oye, de manera que es reunión y metesón de gente aquí, con lo pesado que es. Oiga, Panfi, el cafecito que usted iba a hacer, ¿dónde está, mire? Aquí traje el coffee made. Ah, sí, 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 verdad que sí, es que ya, 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 con esto, discutiendo con este, y ahora este hombre con el tema de la reunión ya se me había olvidado. Ah, que trajo la cremita esa, sí, 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 sí. Vamos, vamos para acá. Vamos para el comedor. Vengan, Rúbicos. Oye, bien más, ni me esperen que no vengo esta tarde, eh, me voy a meter todo el día en el cine y ahora. Está bien. Vean acá, él dijo cine y ahora. ¿El cine y ahora? ¿Cómo no hace cine y ahora? Sí, pero qué película están poniendo ahí que están contentos para allá. No, no hay ninguna película de lo que va al fútbol. No, no, espérate, espérate un momento. A ver, ya vamos a haber enterado que hay cines que son gimnasios, otros que son cosas de karate, otros que están para recoger escombros. Sí, almacenes de escombros, sí. Pero ven acá, el y ahora, ahora, por ser una cancha de fútbol. Ay, Ruperto, yo pensaba desde que ya tú despertaste en el 2014 que ya tú estás bien enterado de todo. No, que cancha de fútbol, ¿cómo vamos a poner una cancha de fútbol en el y ahora? Que la gente va al cine y ahora a ver el fútbol. El Icai, el Icai le presta al Inde el y ahora por un tiempo, mientras está en el Mundial de Fútbol. Y la gente ahí lo ve y la gente, y todo el mundo disfruta del partido de fútbol. Sí, las que no disfrutan mucho son las butacas, las butacas sí sufren. Ay, Ruperto, como tienes que aprender cositas. Y eso es el contenido de eso, imagínate, ya no puede ser uno. Ves, este es el secreto, disolver bien el coffee maker para que no le saigan grumitos. Pero pruébete usted, está en fin. Ruperto, le echo un poquito. No, 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 cuidado, cuidado. El café es aprieto, amargo, muy amargo. Eso, yo no, a mí no me está echando cosas. Usted se lo pierde. Mmm, una delicia. Bueno, y para no seguir hablando de fútbol, cuéntenos cómo le va en su conquista con Cachita. Cachita, esa mujer está acá ya, tiene el buche repleto, demasiado magia para el buche, explota. Te digo algo, ya está en la fase de la frutabomba madura. Ay, Ruperto, no te engañes, Ruperto, no te engañes. Oye, Cachita no tiene el menor interés por ti, chico. Así mismo, es Rupi. Óyame, abrase Rupi, no tenga secreto, mira que estamos entre hombres aquí. A ver, no voy a mentir, no voy a mentir, la verdad. Las aspiraciones mías con Cachita están en un momento, como se dice, zona muerta. Ajá. De detención, de pausa. Y yo no sé por qué, porque yo con ella es galantería, galantería, va el mejor repertorio de mis piropos. Yo se lo digo, esto es a esa mujer. Ahí es donde precisamente tú tienes el problema. Ah, yo, que yo tengo problemas. ¿Qué problemas tengo yo? En eso de estar diciéndole piropos a Cachita, Rupi. ¿Sí? ¿O tú no te das cuenta que el piropo es una cosa que agrede a la mujer? Oye, escucha eso, Pánfilo. Oye, en toda la historia, en toda la historia, el piropo siempre ha sido una galantería para con la mujer. A través de la historia lo que ha habido es mucho machismo. Por suerte la mujer de hoy en día se está dando su lugar. Oye, Pánfilo, Pánfilo, tú puedes ver con esto, ¿eh? Porque estoy perdiendo la paciencia con... No, no. Tranquilo, tranquilo, Roberto. Que él, oye, bienvenido está hablando, bien sabe lo que está hablando. Que bienvenido, se ha actualizado mucho. Gracias, Pánfilo. Mira, Rupi, las tendencias más modernas a nivel internacional reconocen que el piropo es una manifestación de machismo. Que laceran la dignidad de la mujer. Fíjate, fíjate, fíjate. Mucha intelectualidad, fíjate. Cuando yo hago un piropo, lo que hago es recalcar la belleza femenina. Porque usted no tiene ningún derecho a dar una valoración no solicitada. Y es que la mujer, la mujer es mucho más que su aspecto físico, Ruperto. Y el piropo siempre contiene un matiz inherentemente erótico. Ahí está, inherentemente erótico. Usted dice que sabía lo que estaba hablando, bienvenido, ¿eh? Plachita es una mujer muy moderna y ya debe estar cansada de ese acoso, Rupi. Si usted realmente quiere algo con ella, compórtese de una manera civilizada. Y olvídese de esas costumbres antiguas. Ay, mira qué hora es. Me tengo que ir para la escuela. Ya le dije que estoy estudiando. En la alianza francesa. Sí, ya. Creo que me lo dijo. Hasta luego, Rupi. Espero mi consejo te sirva para algo. Oye, papi, ¿tú crees que es bienvenido? Se ve que es un tiempo que sabe eso. Tenga razón, tenga razón. Claro, claro que tiene razón, Ruperto. Óyeme, bienvenido a estudiado y se ha leído cosas y el mundo cambia. Las cosas son así. Piensa en lo que te dijo. A lo mejor te va a venir mejor con cachita. Piensa, piensa. Con permiso, compañero. ¿Pero qué hacen ahí todavía? Vamos, que la reunión está comenzando. A ver, se ha cambiado de gente aquí en mi casa. ¿Para cómo? A ver, tío. Reune. Buenas, Pau, pero... Sí, bueno. Y compañía. Buenas, cachita. Buenas a todos. Ruperto, ¿no te vas a sentar aquí? No, no. Ocho para ir a ver fresco ahí. ¿Cómo te ruido? Facundo, que falta recurrencia la suya, farándula, ¿eh? ¿Cómo usted me va a traer para esta reunión en el momento que iba a entrar al cine a ver el partido de fútbol, mi hermano? Tranquilo, Juan José, que ahora le voy a explicar y se va a emocionar. Y, mira, usted es una pieza clave en esta reunión. ¿Ah, sí? Oye, una pieza clave. Esto es una reunión extraordinaria y como extraordinaria va a ser la tarea que vamos a cometer. No sé si ustedes saben que en estos momentos se está celebrando la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 en nuestra hermana y antigua Unión Soviética. Ay, pero ¿quién no sabe eso? Hace rato que está ya, ya se está acabando, ya se está acabando. ¿No se habla de otra cosa? Oiga, a mí, me levanto a desayunar y es fútbol. ¿Verdad? Voy a merendar fútbol. Voy a almorzar fútbol. Vuelvo a merendar fútbol. Sí, sí, sí. No, eso es verdad, eso que dice cachita es verdad porque a mí me pasa lo mismo. Vamos, vamos, viejo, que tú no haces tanta comida al día, no exagere. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué sabes tú? Las veces que yo hago comida y yo no hago comida. ¿Qué te pasa a ti? Ay, eres una jarana, viejo. Oye, tú sabes que no se puede ni jugar contigo. Discúlpeme. Pues sí. Bueno, estás disculpado. Eh, gracias. Aunque si te picó, fue por algo. Oye, no, eso sí no se lo voy a permitir porque es que le gusta el mando. Oye, bueno ya. Métale un penalti por la gara, métale un penalti por la gara y ya. Tranquilo, chequera, tranquilo, cálmate, cálmate tú. Oye, eso es verdad, lo que dice cachita es verdad, fútbol, fútbol, fútbol. No, y lo peor de eso no es fútbol, porque yo, tú sabes que yo estoy yendo a ver el fútbol a casa de Ruperto, que es en el cuarto de tu sobrina, ¿no? La sobrina. La sobrina tiene una pantalla plana y se ve en HD. Oye, lo peor de todo es ver un partido en HD, otro partido de fútbol en HD, otro partido, tres partidos de fútbol en HD, y atrás te ponen la sub-23, que no es en HD. Oye, esa imagen de la sub-23 se ve que yo me tuve que parar a pasarle un trapo a la pantalla pensando que el televisor estaba empañado. Ay, Dios mío. Mi propuesta es crear una peña deportiva aquí en el barrio donde podamos disfrutar de los partidos y después intercambiar sobre el desarrollo del evento. ¡Cuidado! Eso me gusta, Facundo, sigue, sigue hablando. Pero ven acá, Facundo, al final a usted se le ha ocurrido esta idea de la peña ya cuando se estaba acabando el mundial. Yo le voy a ser sincero. A mí me gusta más ver el partido tranquilito, en la casa, vaya, aunque sea en el cuarto de la sobrina de Ruperto, pero una cosa tranquila, vaya, yo prefiero verlo aquí en mi casa. ¿Y qué impacto social tiene eso, Pan Felipifanio? Una peña, sin embargo, es como un proyecto comunitario. Es un espacio donde se pueden debatir y se puede divulgar el deporte. Y esta peña, yo con mis contactos haría que algún medio de prensa la visitara. Oígame, así el país completo podría ver el desarrollo que tenemos aquí en nuestro consejo de vecinos. ¡Felipito se va a morir de envidia! Ah, ya, ya caigo. Ya no es tanto por el fútbol ni por los hermanos exsoviéticos. Es por darte tú, bomba y platillo. Igual que siempre. Óyame, Facundo, usted está muy mal, muy mal. Yo lo hago por impulsar el fútbol en Cuba. Pero impulsar el fútbol, si el fútbol ya está impulsado, él solo se impulsó. El que hay que impulsar es la pelota. O sea, qué impulso, lo que hay que darle es un empujón al béisbol. Mire, compañeros, si ustedes no quieren hacer la peña, está bien. Vamos a aprovechar ese tiempo entonces para hacer trabajo voluntario, limpiar las áreas verdes, pintarlos con tenes. No, 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 Facundo, si a ti a todo el mundo le gusta el fútbol. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí, que sí! ¡E, o, eh-, o, eh-oh, eh! Así me gusta que le hayan dado el paso al frente voluntariamente. Ahora vamos a escoger los equipos que lo vamos a apoyar. Y como Cuba no clasificó para este mundial, vamos a escoger otro. ¿A este? ¿No clasificó para este? grave, usted no sabe para el próximo lo que pueda suceder. Ah, sí, sí, sí. ¡Propuelo! Eso se cae de la mata Facundo, Brasil, mi equipo siempre va a ser Brasil, we're out, we're out. Oye, que Brasil ni Brasil, España, me muero con España, díganlo con España. Alemania, Alemania que va a volver a ser campeona y además es el equipo de mi amigo Peter. Quiero decirte, informarte que estás más perdida pero perdidita en medio de un campo de chuga. Alemania se fue y con ella se fue tu Peter el amigo. Tempranísimo, Alemania se fue tempranísimo. Alemania nada, el mío es Portugal. Oye, España, España. Oye, Argentina. Hermanos soviéticos, 10 años. Los soviéticos. Áblanos, áblanos, qué rinda Argentina. Váñame, váñame, yo me quedo con la antigua hermana Unión Soviética. Mi corazón siempre estuvo y estará con los rostros. Un momento, un momento, un momento. Ve acá Evarita y usted no va a hablar que está callada ahí. No me digas nada Panfilo, que me quedé con 15 camisetas de Alemania y ahora nadie me las quiere comprar. No me lo sigue, eh. Panfilo, te digo una cosa, se me hace un nudo en la ganta con esto que te voy a decir. Oye, tío, que la bandera nuestra está en un campeonato mundial. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, sí. Además te digo mato. Ustedes fuimos en deporte. Sí. Si hubiésemos clasificado para este mundial, hoy hubiésemos ido para Rusia, para allá, a ver el mundial. ¿Eh? Tú, tú y yo. Y en Cheque también. Sí. ¿Cómo vamos a ir para Rusia, Rude? Eso queda muy lejos. Oye. Que lejos parece eso de los vellenos colombianos, después de mexicanos y tal. Ah, sí, sí, sí. Y nosotros conocemos el camino para la Unión Soviética. Es verdad, es verdad. Es distinto. Y está la... aquí está la farándula. ¡Bastante! La cadena. Mira acá, Pipo. Que no podía ser de colores, porque es que las cadenetas blancas, con tinta negra, escritas así, pues... ¿Qué cosa es esto? Las cosas de las cadenetas son para que den alegría. Colores, coloridos. Sí, papá. Pipo, si yo no he podido pintar el cuartico mío en diez años, ¿tú crees que voy a coger la pintura para pintar las cadenetas? No. Además, me la dieron, mira, en una oficina de correo. Ya. Yo las traje para acá. Cuidado, cuidado. Además, viejo, cambia esa cara, compadre. Qué cara. Qué cara tú quieres que tenga. Qué cara. Para convertir mi casa en una peña deportiva, ¿eh? Yo que quería ver los juegos finales ya del mundial tranquilito, ¿eh? Reposando. El mundial de fútbol es para disfrutarlo entre amigos, mis hermanos, ¿eh? Para ver las buenas jugadas, para ver las decisiones de los árbitros, las estrategias de juego a seguir. Sí, 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 sí. Pero es que yo veo el fútbol porque me gusta, ¿no? Porque sé ni estrategia, ni jugada. Yo no sé bien del fútbol. Yo veo del fútbol lo elemental, ¿eh? Fíjate que yo incluso ahora mismo ese mundial de fútbol, que ha sido un mundial de explote, están explotando todos los bares allá en los estadios de Rusia. Todo eso está explotando. Todo el mundo cada vez en el medio del juego dicen, una auditoría, revisar el bares. ¿El bares? Muchachos, eso es a contar botellas. Faltan tres bocas, faltan cinco botellas de vino, si faltan eso es. ¿En el medio del juego? En el medio del juego tú no has visto que ahí se paran el juego y dicen que van a revisar el bares. Tío, el bares es una oficina llena de televisores, ¿eh? Donde se revisan a jugar, ¿eh? ¿Me entiendes? Porque no hay jugación. El día que sea un mundial de fútbol aquí en Cuba, ahí sí van a meter auditoría en los bares. Cachita, cachita. Oye, mi hijita, cuénteme, por favor. Están las manos mirando mal comedor, que estás mirando a Ruperto. ¿Quién? ¿Yo? ¿Mirando a Ruperto? Oye, Barista, mami, por favor. Aunque, bueno, Barista, mire, le voy a decir la verdad. Yo no sé lo que está pasando, pero Ruperto está muy raro. ¿Raro? Sí, muy raro. Óyeme, yo no sé, hace días que no me mira, ni me habla, ni me dice nada. El que siempre se está metiendo conmigo. No es conmigo, Bar, que tampoco me dice nada. Oye, más, alégrate si tú quieres salir de él. Sí, claro, claro que sí, claro. Eva, dígame una cosa, dígame la verdad. Usted me ve a mí diferente, ¿eh? Fíjese que hoy me he subido un poquitico más el maquillaje, pero a veces le llamo la atención, pero nada, no me mira. Ah, Eva, pero si estás igualita. ¿Verdad? Además, en eso nos parecemos tú y yo, estamos más jóvenes y sensuales que nunca. Y ahora con tu calla, por favor, por favor, por favor, por favor. Venga. Ahí tienes más cadeneta. Un poco de cadeneta para coca. Ruper. Sí. Ruper, mire, díganos algo. ¿Qué tal las banderitas? ¿Cómo nos está quedando? Sí, está, está muy bueno. Está muy bueno, está muy bueno. Ay, mi aparista, pero es que ni mi miruja. ¿Me levanta un poco? Mira en qué momento nosotros estamos haciendo esto, acabándose el Mundial, ¿qué te digo a ti? Dime, Ruperto, ¿en qué tú andas? Tengo que decirte una cosa, para mí es que el bienvenido tiene razón. ¿Ah, sí? Sí, desde que empecé a decirle menos piropo, no, no menos, ningún piropo a cachita, que la trato a distancia, yo la noto ahí un poquito más resistida. Se la han ablandado, ¿eh? Pero te digo más, no sé por qué tengo el augurio que antes de que se acabe el Mundial, le va a pasar la cachita como a Alemania, se va. Te dije, te dije que el bienvenido sabe, te dije, ahora te voy a decir una cosa, tampoco lo coja, todo lo que te dijo el bienvenido lo vayas a coger todo a pecho ahora, ¿eh? Así a rajatabla, suavecito. ¿Viste cómo lo dijo? Usted tiene que ser una gente, tiene que ser sin agresión y sin acoso. Así fue como lo digo el bienvenido, así lo voy a decir. Sí, así mismo. Tratando el resultado. Traticao, traticao. Compañero, óyeme, la cosa va viento en popa. Solo hay un problemita nada más que me molesta. Felipito se enteró de nuestra iniciativa y también hizo una peña en su bar. ¿Ah, sí? Eso es bueno para el deporte, Facundo. Además, se ve que Felipito es un entusiasta del fútbol. Un recortero lo que es, poco creativo. Está haciendo lo mismo que hice yo. El primero fui yo, pero no importa. Oye, con mis contactos esta tarde van a venir los compañeros a la televisión a visitar la peña y van a hacer unas cuantas entrevistas. Así que prepárense. La televisión también va a venir. Oye, pero esta casa es la casa que más viene a la televisión. Esto parece la serie Coppelia, que todo el mundo va a entrevistar en Coppelia. Oye, pero con ese reportaje, Manfelipifanio, nuestro barrio se catapultará, se catapultará, se catapultará. Eso mismo, se catapultará a todos los niveles nacionales. Cuba entera no va a haber. Felipito se va a poner de envidia. Yo que pensaba ver el Mundial con tranquilidad, por lo menos los últimos juegos que quedan, pero ¿qué va? Veo que los vamos a tener que ver alterados. Oye, yo te digo a ti, ¿qué más yo le habré hecho a este Mundial? ¡Anfilú! ¡Anfilú! ¡Ven para acá, que traje la bestia! ¿La bestia? ¿Qué bestia? La bestia vino una vez a Cuba y ya se volvió ahí. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la bestia? Smart TV, 55 pulgadas, alta definición. Pero no te embulle, no te embulle que esto nada más hasta que se termine el Mundial de Fútbol. Fijo, qué detalle, este chacón es quitarse el televisión de la sala para ponerlo para acá para la peña, ¿viste eso? No, 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 en la sala no. Este es el de la carpintería, que yo solo tengo los muchachos ahí para que se vayan entreteniendo, para allá en los tiempos libres, ¿no? No, si yo traigo el de la sala tengo que tumbar las puertas, son 80 pulgadas, eso no cabe aquí, ¿dónde lo vas a poner? Eso sí es un hierro, no el tareco ese que tiene. No le gustan las tentaciones. Oye, le encantan las tentaciones a este hombre, me dan deseo coger las 55 pulgadas y una por una metérsela por la cabeza. ¿Qué decías, hermano? Ok, qué bonito, las 55 pulgadas, una por una, lindísima, está buenísimo el televisor ese, gracias. Bueno, compañeros, no hablemos más y vamos a preparar todo, que dentro de un ratito estamos viendo ya el fútbol aquí en la peña. ¡Haz mal televisado! ¡Haz mal televisado! ¡Haz mal televisado! ¡El cine ya! ¡El cine ya! ¡El cine ya! ¡El manisito! ¡El manisito, señora! ¡El manisito ahí! ¿A cómo es el manisito? ¡El barista! ¿Qué pasó, papá? ¿El barista? ¿Pero qué usted hace vendiendo aquí maní y pay aquí en la casa? Oiga, que usted aprovecha cualquier evento para estar metiéndose en negocio. ¿Por hacer un muchacho tan entretenido, por ejemplo? Ok, entretenido, entretenido, ellos se entretienen ahora, pero después que se entretienen, cuando se acabe el juego, el que está entretenido después recogiendo toda la basura que dejan ellos, ¿soy yo? No, pero ellos están educaditos y no van a sacar la basura. Sí, no me diga, no me diga. ¿Y usted qué hace así, vestido así? ¿Usted acabó de salir de dónde? ¿El Kremlin? Sí, viene ayer. ¿Ya cómo es el manisito? A rublo. ¿Se está vendiendo el manis a rublo? Claro. ¿Y a cómo usted coge rublo? A 23. ¡Vamos! ¡Mañisito! ¡Ey, ey, 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 un momentito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bajito! ¡Bajito! Porque no podemos estar molestando a los vecinos. Vamos a disfrutar del mundial de fútbol, de los juegos ya que quedan. ¡Bajito! Tranquilito, ¿eh? No hay que estar al mando tanta gritería. ¡Ey! 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 ¡Otro! ¡Abre gol! ¡Abre gol! ¡Otro! ¡Va! ¡Ey! ¡Esa era la petición! ¿Ah, sí? ¡Viva! ¡Viva! Viejo, vamos para allá, que aquello está fuerte, de tremenda recurrencia, pa! ¡Ese partido está echando humo, viejo! Te lo estás perdiendo, me llamo, vamos para allá. ¡Se me trabó la pastilla aquí en la garganta! ¡Oye, men! Tuvo que venir a tomarme una pastilla por la alteración que me tiene todo el mundo ahí, con una gritería, una cosa. Oye, mira que a mí me gusta el deporte, fíjate que yo sigo el deporte, a mí me gusta, oye, me gusta hasta gritar y todo, pero es que son inventos de Facundo, hacer la peña aquí en mi casa. O sea, lo que me sacan del paso a mí, chicos. Óyeme. Sí, sí... Eh... 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 Muchachita, ¿a dónde van ustedes? Al baño, con los milos. No sé que también la... El baño mi casa ahora es el baño público, es el estadio, ¿eh? El Bernabéu, ¿qué cosa es esto? Atención, compañeros. Ya me llamaron los compañeros de la televisión que vienen para acá a hacer un reportaje de la Peña. Así que, por lo tanto, señores, muchachos, que van a salir a la televisión. Vámonos. Van a hacer una serie de entrevistas que yo quiero que sean ustedes, porque ustedes son los más confiables. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá, vengan para acá. Sigan disfrutando la Peña. Sienten, sienten. Sí, pero esto es nuevo. No, no, esto fue... Él es una cajita de sorpresa, una cosa atrás de otra. Pero bueno, nuevo no es que venga la televisión a nuestro barrio, porque ustedes están acostumbrados con todas las gestiones que siempre hago yo para que nuestro barrio salga a nivel nacional. Lo único que les pido, que ustedes son los más confiables que tengo, que no me hablen nada en la entrevista de ningún problemita personal, ni ningún problema del barrio, que todo está bajo control. ¿Verdad? Solamente de fútbol, de fútbol. Nosotros sabemos lo que es que hablan. Esta es la casa de Pampi y la Pistola, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacerle una entrevista. Mira, está haciendo unos tonos, ¿eh? Miren. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que tengo que ir a España ahora, pero a mí si no me han metido ninguna entrevista. Yo escucho, miro, lo que ustedes hablen... No te demore, no te demore. No te demore, no te demore. No te demore, vaya, vaya. ¡Vaya a hacer tiroxina! Yo propongo, cuando venga lo fuera, hasta que ustedes... Ay, ya está acá, ya está aquí. ¿Cómo está? Ah, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Nos estábamos esperando. Nos estábamos esperando. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ustedes actúen con naturalidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Vio qué entusiasmo la peña? Sí, sí, sí. Está maravilloso. Bueno, vamos a empezar, a ver. Muy buenas tardes. Nos encontramos acá en una peña futbolística en Centro Habana, donde sus miembros están disfrutando del Mundial de Fútbol 2018. Por cierto, ¿cuál es el nombre? Bueno, la peña nombre... Bueno, no, no sabíamos que había que ponerle nombre. Pero usted, que es periodista, quería preguntarle una cosa. ¿El agua en Centro Habana se va a estabilizar ya? No, no, no. Dicen que si va a caer agua estos días, no, no, que va. Estamos contentísimos. Claro, claro que la peña tiene nombre. ¿Cómo no va a tener nombre la peña? Dado que esta peña surgió por el calor de la fiebre del fútbol en Rusia, en nuestras hermanas y antiguas Unidas Soviétricas, nos hemos puesto Moscú no cree en lágrimas, ni Centro Habana tampoco. Ah, película famosa. ¿Y a qué equipo apoya esta peña? Bueno, a ver, en realidad en eso no nos pusimos a cuento farándulas, pero nosotros aquí le damos al equipo que nos da la gana. Sí. Y si hay alguien en el público que se familiarice con un país de esos, que hay algún familiar ahí, los putos de la vida. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Brasil! 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 Tengo entendido que en el otro barrio, en el consejo vecino de Felipe Figueroa, puede ser, tiene otra peña como esta. Bueno, no, 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 no. Eso no se le puede llamar peña. Esos son cuatro viejos sentados en un televisorcito chiquitico. Peña es esto. Peña es esto. Pero bueno, igual nosotros... Recortelo lo que es, porque la iniciativa surgió aquí, la primera peña y todo el barrio fue aquí. Ya, ya, pero nosotros queremos, de todas formas, pasar por el otro barrio, entrevistarlos, porque nos han dicho que allá ellos tienen un antiguo, pues, fundador del equipo nacional de Cuba o algo así, entrenador. Pero, 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 eso, eso es bobería. Eso es bobería comparado con lo que tenemos aquí nosotros. Aquí tenemos un entrenador de fútbol argentino. ¿Ah, sí? Oye, fue uno de los que llevó a Argentina a la gloria mundial. ¿Y dónde está el entrenador ese? Me gustaría entrevistarlo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Epifanio Pantaleoni. Argentino de pura cepa. Argentino. 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 De raza, de raza. Un honor, Epifanio. Epifanio Pantaleoni. Entrenador del equipo de Argentino en los años 70. El Panta, el Panta, decimos el Panta. ¿Le puedo preguntar algunas cosas? Es un honor. Todavía habla como Argentino. Lleva muchos años en Cuba, pero todavía se le siente el acento a Argentino. Deja que usted lo escuche. Habla para tu mano. Bueno, Pantaleoni, ¿no? Alfano Pantaleoni. Alfano Pantaleoni. Pantaleoni, ¿cómo usted cree que haya sido el desenvolvimiento de su equipo de Argentina en este mundial? Ehh... 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 Mira, pibe... Ehh... Yo... Mi... Te puedo decir, pibe, que esta pregunta que me hace es una pregunta macanuda. La... El equipo argentino en este mundial no estuvo bien, el equipo no estuvo bien, es un equipo que te digo aburrido, un equipo que no es un equipo de nombre sino un equipo de hombre y un equipo que supo dar la piel en el terreno, la dejó en el terreno y te digo más, lo seguí, pibe, lo seguí porque me dovió y llevo la Argentina, la llevo en la ciudad. La sangre y esto no se acaba hasta que se acaba, por eso. ¿Y cuál usted cree que sea, por ejemplo, en un futuro Pantaleoni, la nueva táctica del equipo? Sí, sí sabe, sí sabe. ¿La nueva táctica? ¿Vos a qué te referís? Mira, por ejemplo, San Paolo, en un futuro seguirá apostando por el 4-3-2-1 o el 3-2-4-1, por ejemplo, la organización, la formación. Él sí sabe de eso, sí sabe. Sí, sí, sí. Sí, pero ha hablado mucho de esto. Sí, 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 chicos, he hablado de eso con los pibes, con amigos, aquí cubanos, a mí me gusta más, siempre me ha gustado más la formación 2-2 son 4, 4-2 son 6, incluso 6-2 son 8 y 8-16. Sí, me parece una excelente formación para ganar en el campo. Bueno, la verdad es que no le entiendo lo que usted dice, maestro, pero si usted quiere. Bueno, me voy a apretar a ustedes. Comenzó el partido y no me avisaron. El Alberto Chacón, que está en la televisión aquí. Ah, está en la televisión. Sí, sí. Ajá, aquí todo está bien, ya dieron merienda, el agua fría no falta, todo bien, todo bien. No, es que no lo sabía. Discúlpame, Pánfilo. ¿Cómo Pánfilo? Epifanio Pantaleoni, usted no conoce a mí. No, 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 no le ha caso, no le ha caso, no le ha caso, que este es un viejo loco de la peña de Felipito, que viene aquí siempre a los venezolanos. ¿Y esa falta de respeto suya, Facundo? Para que coge el televisor ahora mismo, me lo lleve y se acaba la peña esta, para que sigan viendo el fútbol ahí en el Tareco, el viejo este. Oye, que Tareco, Tareco, te llevas el televisor tuyo ya, que te pasa a ti, eh, me lo llevas ahora mismo. Pero usted no era argentino. Sí, pero lleva muchos años en Cuba y por eso es que se le ha pegado el acento. Sí, sí, che, che, che. El maestro de la gente, ¿no? Epifanio Pantaleoni. Este viejo no ha salido de Cuba jamás que a la isla de la juventud y a recoger toronca. Me llevo a la televisión. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivirte el cuento. ¿Qué pasa? Vos, vos, vos. Y nos vemos otra vez. Disculpe esto que acaba de pasar aquí, compañero Pabel. ¿Cómo Pabel? ¿Yo no me llamo Pabel? ¿Tú no es Pabel Lutero? ¿Qué piensas con el pelo así que es Pabel Lutero? ¡Vos, vos, vos! Oiga, pero ese árbitro no ve ahí que hay dos pelotas en el terreno, chicos. ¿Cómo dos pelotas? Es una mancha blanca que tiene el televisor mío hace años, chicos. Que hay dos pelotas y dos pelotas. Hijo, la diferencia es que se nota la cara. El de Chacón era empujada, pero el tuyo es en centímetros, Pipo. Bueno, por eso es el que tenemos. Ahora te voy a poner a estar metiendo con mi televisor. Me recuerda la bronca esa que dice que salió hasta por el canal de alta definición. Don Felipito de Alcango Santos. La culpa fue suya porque a usted le encanta estar trayendo la televisión aquí. Y estar inflando, conociendo cómo son los vecinos de este barrio. Y después metiendo a mí en candela para que me hiciera pasar por argentino sin avisarme ni nada de eso. Hace el ridículo que he hecho, he pasado yo en plena televisión nacional. ¡Báfilo! No, oígame. Ya le dejé recogido y organizado el comedor. No tenía que molestarse, Cachita. Ay, no sé, ninguna molestia. Ay, pero qué calor, ¿eh? Cacha, usted pudiera ser tan amable de ayudar a recobrir esa basura para ver si comienza a ver el partido. Ah, sí, 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 cómo no. Ay, gracias, ¿no? Ay, gracias. Ay, gracias. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Va a empezar ya. Venga, 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 venga. Eh, buenas tardes. Eh, ¿usted otra vez por aquí? Sí, es que parece que se nos quedó un cable de la cámara. Ah, sí. Sí, yo lo vi. Yo lo vi y lo tengo ahí en el comedor. ¿Es usted? Sí, sí. Ah, sí, cómo no. Y parece que hoy es el día de encontrar, ¿no? Que yo acabo de encontrar mi felicidad. ¿Cómo? Porque acabo de encontrar mi felicidad. ¿Le puedo hacer una foto? ¿A mí? Sí. ¿A mí para qué? Para que mis amigos vean que existe en Los Ángeles. Uy, oídame, usted es cómico. ¿Qué cómico? ¿Qué simpatiquería? ¿Cuál es la satería esa con el periodista? Eh, pero ¿qué le pasa a usted, Roberto? Si usted ni me habla, ni me dice nada, ni me saluda, ni nada. No, no, no. Lo que pasa es que yo soy un hombre moderno. Que no digo piropo porque eso es, eso es agresión, no machismo. ¿Quién puede ser tan indiferente ante de tanta belleza? No entiendo. Oídeme, ay, pero dígame, esa quiere. Gracias, gracias. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera futbolista para meter un gol en la portería de tu corazón? Ay, pánfilo, me voy. Aguénteme aquí, Ruperto, por favor. Sí, por ahí me le dices, eso se va a caer. Hasta luego. Hola, compadre. Ay, pero vení usted simpático. No, 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 no. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bienvenido, ¿sabe? Bienvenido, ¿qué sabe? ¿Qué sabe bienvenido? Bueno, bueno, a ver si la gente se equivoca. ¿Quién le dijo a él que a las mujeres no le gustan los piropos, muchacho? ¡Cacheta! ¡Cacheta, espérate ahí! Oye, tenemos una pila de piropos para ti. Le voy a caer. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Pero ¿por qué tienes que gritar a los seis chicos que es clase 8? Pero ¿qué fuerza no me dio? Lo voy a oír. V 있� en cuento otra historia, otra historia! Gracias.